¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Espera que yo estoy detrás, traidora! Bueno, voy bajando ¡Te voy a adelantar! ¡Mirote! ¡Oh! ¡No! ¡Me he caído en un árbol! ¿Dónde estás tú? ¡En otro árbol! ¡Que me he caído en un árbol! ¡Espera! ¡Soborno! ¡No puedo salir del árbol! ¡Hola figuras! Soy Mirote y yo soy Blancana del canal de Mirote y Blancana Y hoy estamos aquí en la Casa Moderna 6 ¡Blancana! ¡Vámonos al teletransportador! Sí, pero vámonos aquí por dentro para que lo vean las figuras ¡Ya que hacemos dos casas al mes! ¡Esta es la última casa que hemos hecho! ¡Con piscina o pileta, por supuesto! Y recuerda, figura, que la semana que viene ya haremos tres vídeos por semana los miércoles, los viernes y los sábados ¡Al final ha ganado definitivamente el sábado! ¡Por la votación mayoritaria de todos los figuras! Por cierto, Blancana, ¿has avisado Yvonne? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, igual que el día de los dinosaurios Mira, corre Mirote, vámonos de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Le dedicamos esta visita a Melania Vanessa Cabrera Lugo Y efectivamente es una super figura doble porque no solo estás suscrita al canal de Mirote y Blancana sino también a nuestro segundo canal el de comida saludable a adelgazar sin hacer dietas Así que a ti, Melania y a todas las figuras que siempre nos están apoyando les dedicamos esta visita esperamos que vayan y que la disfruten Por cierto, Mirote, ¿dónde vamos hoy? ¡Nos vamos a una isla flotante! ¡Adiós! Y ya que nos vamos a una isla ¡Hemos hecho la máquina de retos relacionada con el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos puesto una cortina de agua! Y el reto para traer más mapas super épicos es... ¡chan, chan, 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 chan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡10.000 likes! Y volveremos con la serie ¡Nos vamos de excursión con un nuevo mapa super épico! ¡Ya sabes, figura! ¡Pégale fuego al botón de like! Aunque en este caso, en vez de fuego... ¡Agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos aquí, Mirote! ¿Esto qué es? ¡Esta es la ciudad que está al lado de la isla flotante! ¡Ah! ¡Es Francia, Mirote! ¡Es Francia! Porque el arquitecto vive en Francia, el original Bueno, en realidad esto todavía no está construido Es un proyecto hecho por un arquitecto belga en la costa francesa Sí, son como una isla flotante ecológica Para cuando suba el nivel del mar poder vivir allí Y pueden vivir hasta 50.000 personas Pero eso lo veremos luego ¡Blancana! Vamos a tirarnos al laguito de abajo en caída libre ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ay! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos allá! ¡Y me caigo encima de Blancana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Mirote! ¡Hemos caído en el agua! ¡Ay, qué agujero más profundo! Bueno, figura Al final vamos a hacer un reto de tirarnos en survival Por esta cascada con barquita A ver quién llega primero ¡Ya te dirás! ¡Estás Blancana! ¡Venga! ¡Pues sí! ¡Me he caído! ¡Más bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Una carrera! Pero después será con las barquitas ¡Ay! ¡Eso va complicado! Vamos a inspeccionar el terreno ¿Podemos llevar varias barquitas por si se rompe alguna por el camino? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Eso no vale! ¡Ay! ¡Que me he quedado aquí! ¡Me he quedado ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mira qué bonito! ¡Oye las casas estas! ¡Oh! ¡Bueno venga! ¡Blancana! ¡Vámonos volando! ¡Mira! ¡Mirote el río! ¡Hasta donde llega! ¡Hasta el mar! ¡Aquí están un montón de apartamentos! ¡Mira! ¡Pero son así como ecológicos! ¡Y fíjate los yates espectaculares! ¡Ay! ¡Que de barco! ¡Mirote! ¡Corre! ¡Mira! ¡Tienes que elegir un yate! ¿Cuál es el tuyo Blancana? ¡Ya después lo veo! ¡Tengo que mirarlos todos primero! ¡Porque es que si no se corre! ¡El mío el catamarán! ¡Ya los he elegido! Pues yo no sabía cuál elegir la verdad ¡Fíjate en el edificio moderno que hay al final en la izquierda! ¡Ay! ¡Que bonito! ¡Que alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira Mirote! ¡Está ahí volando! ¡Por cierto! Yo quiero un yate que tenga helicóptero ¡Ja, ja, ja! ¡Mira las casas Mirote! ¡Pero por dentro no hay nada! ¡Este es el edificio moderno! ¡Tenemos que hacerlo un día en Minecraft! ¡Pues sí! ¡Este edificio la verdad es que lo han copiado muchísima gente! ¡Muchísimos arquitectos! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un edificio real que han hecho muchísimos arquitectos! ¡A ver Blancana! ¿Este es tu yate? ¡No lo sé! ¡Porque tiene helicóptero! ¡Mira! ¡Este es el mío Blancana que tiene helicóptero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero también cuando quiere ir de velero me llevo el catamaran este que está espectacular! ¡No! ¡No valen dos Mirotes! ¡Solo uno! ¡Sí! ¡Se puede elegir dos Blancana! ¿Cuál es el tuyo? ¡No vale elegir dos Mirotes! ¡Sí se puede elegir dos! ¿Cuál es el tuyo Blancana? ¡Ja, ja! ¡Yo me quedo con este rojo, el de la palmera y con el de la derecha también! ¡Que tiene piscina! ¡Espera! ¡Mira a ver si tiene pileta! ¡Aquí tiene! ¡Pues claro que tiene! ¡No va a tener ese de lujo! ¡No! Y mi velero es este de aquí, un poco modesto, pero la verdad es que funciona bastante... ¡Bueno! ¡Eso es un crucero gigantesco velero! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira las barcas y todo y la terraza! ¡Ja, ja, ja! ¡Un trasatlántico velero! ¡Ay! ¡Además es ecológico! ¡Mira Mirote! ¡Mira! ¡Tiene placas solares! ¡Así para la energía! ¡Mira! ¡Aquí está la terracita! ¡Me voy a... ¡Me voy al bar! ¡Me tiro en caída libre! ¡Vamos a bajar Mirote! ¡Ay! ¡Que tiene un montón de palanca! ¡Blancana! ¡Déjate de... ¡Blancana! ¡Déjate de tocar la palanca por si se rompe algo! ¡Que no se rompe nada, hombre! ¡Ja, ja! ¡Hay muchos retos por aquí, eh! Bueno, todo esto está muy bien, pero no hemos venido a esto, Blancana. ¡Hemos venido a la super isla! ¡Pues vamos a verla! ¡Tengo que contar un poco la historia! ¡Hemos venido a la super isla flotante! ¡Pues tenemos que contar un poco la historia, eh Mirote! ¡Antes que nada! ¡Vamos al sitio donde se hace el respawn! ¡Vale! ¡Pues vámonos para allá! ¡Mira Mirote! ¡Se está viendo ya! ¡Ay! ¡Mira! ¡Blancana! ¡Como siempre se ha perdido! ¡Ven para acá! ¡Ja, ja, ja! Es que quería ver si había otra cosita por ahí. ¡Blancana! ¡Vamos a esta plataforma de madera! ¡Mira! ¡Ya está apareciendo la isla! ¡Ay! ¡Vamos a ver qué pone Mirote! ¡Ven! ¡Pone Francia! Lo que hemos visto ahora. Y ahora vamos a ver en Lillipat City, que es la ciudad flotante. La ciudad se llama Lillipat City y lo ha hecho, es un mapa que ha hecho de Freud. Está copiado de un arquitecto que se llama Vicent y es belga y vive en Francia. ¡Esta es la isla! ¡Y aquí debajo está la maqueta! ¡Vamos a ver primero la maqueta! ¡Ay! ¡Es igual! ¡Ja, ja, ja! 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 Mira, ahí delante está la isla y aquí está la maqueta! Ja, 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 ja! El que tiene tres montañas. ¡Jaja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En esta isla está prevista que vivan 50 mil personas increíbles! ¡Por si hay un cataclismo de los tuyos, en los tuyos, y se inunda el planeta! ¡Ja, ja, ja! No, es cuando te subas el nivel del mar. Es un proyecto para eso. Sie. Para cuando, si se eleva el nivel del mar en las ciudades, que se pueden vivir fuera. ¡Qué son esos círculos que se ven ahí! Hoy son para sacar la energía eólica, es decir, la energía eléctrica por el viento Mira, y también tiene energía solar, mira aquí los paneles azules a la derecha Y el centro tiene una laguna que con la lluvia se filtra el agua Mira alrededor que de palmeristas Vamos a regenerar un poquito antes el plano Ya tenemos regenerado el plano Blancana, te voy a enseñar mi nuevo hogar Tú tendrás que vivir en la maqueta ¡Tirete en caída libre! Venga, preparados, listos, ya como me de ahí, verás ¡Ay! ¡Pon los pelos, pon los pelos! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Casi nos vamos! ¡Mira los pulpos! ¡Está lleno de pulpos, Blancana! Sí, además tiene muchas plantas Las últimas plantas de abajo son para la observación marítima Y tienen hasta laboratorios Y pueden vivir las personas y trabajar ahí, en las plantas de arriba también Blancana, este va a ser mi hogar, ¿qué te parece mi casita? Chiquita, pero modenta Eso sí, la laguna no sirve para nadar Creo que es solo para filtrar el agua Para después que sea potable Bueno, pero alrededor hay piscinas, después las veremos Sí, hay unas piscinas Vamos a dar un paseíto por aquí Ya sabes, Blancana, no me ensucies nada De mi casa La original, la estructura de titanio Eso que es un metal, ¿no? Sí, que es ecológico Un metal que pesa poco Pesa poco, es ecológico y tiene muchísima fuerza Mira, todo en arbolitos, mi casa Es que alrededor cae como un laguito Hombre, de vez en cuando te invitaré para no estar muy aburrido Pues aquí trabajaría la gente Para eso te voy a invitar, para que trabajes Yo me pongo a tomar el sol en la piscina y tú vas trabajando Mira, pero que de palmeras han puesto, ¿eh? Y procurando los alimentos para el hogar Parece uno así, se en medio del mar Fíjate, lo grande que es que cuesta que se regenere un montón el mapa Y además con los shaders Que cargan un poquito, ¿eh? Por cierto, los hemos cambiado Te han gustado, ¿eh? Sí, todas las figuras están preguntando por los nuevos shaders Tenemos que hacer un día un tutorial ¿Les apetece un tutorial? Déjenlo en los comentarios El agua se ve mucho más transparente Mira, aquí se ven los puertos Pero no hay ningún barco Aquí puedes venir con tu barquito chiquitito A visitarme No, Mirote, mírate gigantesco Es que por aquí no entras Sí, pero al lado de mi isla Es un barquito chiquitito Vamos a intentar ir por debajo A ver si se ve algo Vale Estoy en el laboratorio interior Mirote, que me está atacando un pulpo Acá vas a romper el cristal del laboratorio, Blancana Así salen, Mirote Y me ayudas con el pulpo ¡Corre, me está atacando! Venga, pube ¡Ay, le voy a dar! Blancana, deja de atacar a los pulpos Pero si me estaba atacando él Mira, has cogido las tintas Sí, por lo menos tengo tres tintas Bueno, pues ya sabemos qué regalarle después a los figuras Tintas de calamar Que aquí hay muchos pulpos, ¿eh? Ay, menos mal que en Minecraft no hay tiburones Bueno, si le pones el mod, sí En este caso no lo tenemos puesto Menos mal Ay, pues aquí tengo las tintas, Mirote en la mano Te lo tomas Un reglito Toma, venga, para regalárselo después a los figuras Bueno, pues venga, vamos a empezar con el reto Bueno, venga, vamos a empezar con el reto Que ya hemos visto la isla Ya estamos aquí arriba Y cada uno tiene su barquita Yo la tengo clara y él la tiene oscura Mirote la tiene oscura Así que ya sabes dónde tiene cada una, ¿eh? Bien, preparados, listos, ya Espera que yo estoy detrás, traidora Bueno, voy bajando Ah, te voy a adelantar Mirote Oh, no, me he caído en un árbol ¿Dónde estás tú? En otro árbol Que me he caído en un árbol Espera, socorro No puedo salir del árbol Ay, yo me he quedado trabada, Mirote Bueno, tú estás en otro árbol también Sí Por lo menos Ay, no Espera, voy a recuperar el río Ay, ay, ay Socorro, que no puedo avanzar Oh, me he quedado en la tierra, estoy trabado Que yo tampoco, Mirote, que estoy ahí Es que este río es muy dificultoso Es que es muy estrecho Vamos, seguimos avanzando Mirote, corre, que ya me he quitado del árbol Se me ha roto la barca, pero voy más rápido Que no, Mirote, que tienes que ir con la misma No seas tramposo, que había que acabar con la misma ¿Cuántas has cogido, Mirote? No, ya estoy, ya estoy Es con la misma, era una broma No se me ha roto Mira, estoy aquí Aquí estoy, he llegado, acabo de ganar Campeo, Mirote Que no, que eres un tramposo Estoy llegando, Mirote Ya he llegado, eres un tramposo, Mirote No, no, aquí estoy Yo he llegado con la misma barca ¿Te lo pueden decir los figuras? Sí, sí, que lo dejes en los comentarios ¡Ay, que se me acaba de hundir la barca! ¡Se te ha hundido! ¡Blancana tiene la barca hundida! ¡Mira! ¡Mira, Mirote! ¡Blancana ha seguido sin barca! ¡Mira lo que ha pasado, Mirote! ¡Mira lo que ha pasado! ¡Vie a coger la barca de Mirote! ¡Quédate con la otra, Mirote! ¡Le he troleado, Mirote! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a poner otra barca! ¡Espera, que se me ha... ¡Que me ha salido hundida! ¡Eso no puede ser! ¡Blancana, que tengo una barca hundida allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Mira las dos barcas! ¡Están hundidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la barca de Mirote! ¡Que se la ha hundido! ¡Ay, me voy a elegir un yate! ¡Ja, ja, ja! ¡Pongo otra! ¡Me voy a ir al yate mientras! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a despedirnos de las figuras en un yate, Blancana. ¡Eres una tramposa! ¡Se ha demostrado claramente! ¡No! ¡No! ¡Porque yo he elegido ya un yatito! ¡El tuyo! ¡Hay un bug! ¡No se te ve más invisible, Blancana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mira! ¡Te estoy hackeándolo! ¡Y no se ha enterado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Ya estoy nadando! ¡Para que me veas! ¡Está bien, Mirote! ¡Quédate en la barquita de madera que yo me voy al yate! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Yo también me voy al yate! ¡Mira qué grande, Mirote! ¡Ay! ¡Este sí me gusta! ¡No la barquita de maestra! Blancana, te dejo que visites mi yate. ¡Ay! ¿Cómo que tu yate? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Me voy a poner en la piscina! ¡Me voy a poner aquí en la piscina! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué buena! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Venga! ¡Vamos a despedirnos, Blancana! ¡Vamos a despedirnos allí! Bueno, nos despedimos en la isla. ¡Y recuerda que el sábado que viene hay también vídeo! ¡Todos los sábados que sigue! ¡A partir de ahora, miércoles, viernes y sábado! ¡Y recuerda que hay que superar el reto de los 10.000 likes! ¡Para que veas un nuevo mapa súper épico! ¡Que el siguiente va a ser genial! ¡Like, suscríbete, síguenos en las redes sociales! ¡Conviértete en figura! ¡Ya sabes que en el canal de Mirote y Blancana disfrutarás todos los días de la semana! ¡Y hoy te vamos a regalar tintas de calamar! ¡Que es lo que hay aquí mucho en esta isla! ¡Adiós! ¡Y nos despedimos aquí en el yate! ¡Vamos a quedarnos un ratito más! ¡Que disfrutando del plano!